Hola que tal como estan mis suscriptores y usuarios favoritos de youtube espero que anden super super bien y pues bueno en este video vamos a ver lo que es la segunda alternativa a como bajar aplicaciones gratis a nuestro dispositivo ipod, iphone o ipad y de forma gratuita como les acabo de comentar y sin nada que pagar obviamente son aplicaciones completas craqueadas desde la página de appcake y que quede claro que en este video vamos a utilizar el programa de iphone box este programa que es super super recomendable para todos aquellos que tengamos dispositivos apple este programa es super recomendable que lo tengan y si no lo tienen les dejo aquí el link en la descripción de este video para que vayan y se lo descarguen y una vez que ya lo tengan descargado pues vamos a empezar con este video que se llama segunda alternativa para descargar aplicaciones gratis a nuestro dispositivo es un video a lo que es la alternativa de instalos y como podemos ver aquí estamos ya en la página de appcake tal vez no la conozcan, tal vez si la conozcan pero bueno el caso es que como ya sabemos se cerraron la repo de Hakulo y pues bueno ahí estaba la que es almacenada instalos y la página de apptracker y pues obviamente ya ha sido eliminada por lo tanto no vamos a poder descargar más cosas de ahí así que esta es la alternativa y espero le den like solamente eso les pido recuerden simplemente les pido un like y ya es todo, así que bueno para descargar cosas de esta página es casi lo mismo que apptracker eso fue lo que me gustó mucho de esta página simplemente vamos a seleccionar un juego o aplicación al azar en este caso yo voy a elegir lo que es Minecraft Pocket Edition simplemente damos click y esperemos a que nos termine de cargar esta pequeña ventana que se nos pone aquí la ventana de información nos pone lo que es la descripción en la categoría y todas las especificaciones del juego nos pone lo que son las imágenes aquí las screenshots y si les bajamos más podemos ver lo que es los links para descargar este juego en todo caso cuando tengan activado la descarga desde Sense Space pues yo les recomiendo que siempre la descarguen desde aquí porque es muy recomendable y súper rápido y seguro aparte no y pues bueno una vez que ya nos cargó la página pues obviamente le vamos a dar donde dice de presión aquí para descargar desde Sense Space y pues bueno una vez que ya le demos click se nos va a comenzar a descargar automáticamente nos va a aparecer de este lado desde si están en Google Tron les va a aparecer de este lado la descarga y pues bueno una vez que ya se los descargaron pues se va a guardar en lo que es este la ventana de descarga si ustedes lo tienen predefinido así vaya y pues bueno en este caso a mi no me aparece aquí porque yo me anticipé y creé una carpeta especial para estar más organizados ¿no? y pues bueno una vez que ya la tengo aquí simplemente aquí me aparece lo que es ya el juego de Minecraft ya instalado completamente y pues bueno les va a aparecer aquí al lado lo que es este en la derecha o izquierda lo que es la imagen de mi iPod para que vean que ya va a aparecer lo que es Minecraft en ese caso ya que la tenemos descargado nos vamos a ir ahora si lo más importante para mi este paso que tengan el iPhone Box por eso es lo más importante para poder instalar la aplicación en nuestro dispositivo una vez que ya lo tengamos abierto nos vamos a ir a lo que es este iPhone Box Classic obviamente antes de empezar todo hay que dejar que termine de cargar el dispositivo y pues yo lo tengo este por vía Wi-Fi así que como pueden ver ya me lo agarro ya está el iPod Touch 4G por Wi-Fi y pues bueno aquí ya está listo y en todo caso que ya esté listo pues le vamos a dar lo que es instalar aplicación una vez que nos abra la ventanita vamos a buscar el juego donde lo descargamos en este caso yo lo tengo en juegos iPod y Minecraft le damos abrir y se nos va a comenzar a instalar automáticamente en este caso yo le voy a dar cancelar porque pues bueno ya la instalé y en este caso a mi me salen fallidas pero a ustedes les va a salir aquí una apps instaladas eso es súper importante que les salga y simplemente es la única diferencia de este cuadro que les va a salir una apps instaladas de aquí les va a aparecer otras cosas que si se pudo obviamente si van a poder si se puede pero pues yo este caso la cancelé porque ya la había hecho en todo caso les dejo aquí lo que es la vista de mi iPod para que comprueben que si se pudo y para que vean que este video si es verdadero y no pirata bueno pues ese fue el video de la segunda alternativa para poder descargar cosas gratis a nuestro dispositivo Apple y pues bueno recuerden que lo único que yo les pido es el like al video es lo único que les pido por favor simplemente denle clic ahí al botón de me gusta no les cuesta nada así que bueno nos vemos hasta la próxima se despide Tambor 010 Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!